En Duratex nos inspiramos para brindarle más a tu vida, más emoción, más bienestar y más plenitud. Te presentamos Nodo Plus, una nueva colección que le da un plus a tus espacios y los transforma en ambientes que conectan la serenidad, innovación y protección que necesitas. Este año suma la inspiración a lo que te rodea con las nuevas tendencias y diseños de nuestro portafolio. Descúbrelos en Duratex.com.com